Ya regresé otra vez, a ver si nos sale esto bonito, chiquilla Mi mujer me encuentra en el celular, los mensajes de whatsapp Ya saben que nos vemos y que nos llevamos por ahí Que nos ponemos high, nos llenamos de placer Ella quiere que te deje y yo no lo quiero hacer No quiero perder, con las dos estoy con madre Decir que que tú sabes y que a ti te vale madre Que es inevitable, que sea mujeriego Pero le cabrona que también te quiero Me cacho en las fotos también los videos Estaba de aquellas jugando y cogiendo La vida viviendo, yo no lloro Pa' que espero como solo me con contigo lo rolo La presa ya tan chulo, hablando como el apolo En un viaje sideral, porque esta madre es total Con las dos hasta el final, ella tiene que cambiar Que a los dos le pertenezco, que tanto tiene supuesto Para ser honesto siento que me la interesa Ya le dije que lo nuestro es descrito y convención Porque era la emoción, la única explicación que pude darle Ya saben que mi sangre es inplastable Porque hay que contarle la verdad Que te vi que me prestaste para el hijo de mi amá Venme el control del celular, los mensajes de whatsapp Ya saben que nos vemos y que nos ponemos por ahí Que nos ponemos high, nos llenamos de placer Ella quiere que te deje y yo no lo quiero hacer No la quiero perder, yo la noche estoy con madre Ya saben que es alguien que a ti te vale madre Que es inevitable que sea mujeriego Pero la encabrona que también te quiero Te callo las fotos, también los videos Estaba de aquellas jugando y comiendo La vida viviendo, lloro, lloro Tocido cual bandido, según yo muy prejabido Mi gente esperada que es que me coge contigo Como te les emotivo y como cuantos voy conmigo Cochinadas que te digo en el oído Porque todo el olvido será por Pacheco Estoy tan torcido que me dicen el Chueco Estoy tan torcido que me dicen el Chueco Todo se me pasa por andar de Pacheco Por eso no le pongo contraseña Porque luego se me olvida Pa' eso es la vida ¡Ay, chiquilla!